Ayer, ayer o antes de ayer lo hagamos Bueno, venga, vamos a empezar a jugar, me pongo la venda Y bueno, supongo que podrá continuar ahora y eso Pues venga, vamos al lío, estoy justo en la puerta del centro Pokémon, ¿no? Si, guardate, sí Sí, sí, justamente en la puerta Claro, intento, antiguamente en los juegos antiguos me gustaba guardar en la puerta del centro Pokémon Porque cuando te metías al Estadium, cuando metías el cartucho en el Transfer Pack este del mando del Pokémon Estadium Te pedía que guardases fuera del centro Pokémon Ah no, o dentro No, fuera Yo creo que era fuera del centro Pokémon, para no sé por qué razón Y ahí estoy en la puerta O sea, no sé por qué tenía la manía de guardar ahí Vale, me estoy chocando con una valla He llegado, no he llegado a la ruta Ahí tienes un cartelito y una pared Sí Tienes que ir uno a la izquierda y subir Sí Uno más Estaba, te estabas chocando No, a la derecha, a la derecha Sí Vale, ya estoy en la rueda Estabas chocando justo contra el cartel Eh, le dan por culo a Herodáctil Sí ¿Entrenadores o no? Sí, sí, por supuesto Pues te has saltado un pro ácido Mejor, mejor Ah, que me he saltado uno No Haber saltado, que podía ir a por él Vamos Joder, qué pro A ciegas y encima los esquivo Nada, a ver Que no es que los hayas esquivado Sino que no has ido a la zona donde estaban ¿Quién lleva? ¿Lleva a Pidgey? Sí Sí Eh, yo haría una cosa Yo sacaría a Pikachu de primera Sí Eh, justo lo que estaba pensando Porque ahora mismo Al nivel 16 No tienes ningún problema En recibir un daño Tenía Era justo lo que estaba pensando ahora mismo Que teníamos que ver Lleva a Pikachu primero A ver Yo estoy pendiente también de los comments y tal Vale ¿Quién dice que va a salir? ¿Este de aquí? Eh, ahora está Eh, que va a salir Tom Vamos El Char El Charmallion Sí Estás dando a que salga el Charmallion No, pero yo Quiero saber Quién va a salir de los rivales Nadio, que tú estabas en el menú de cambiar Sí, pero de los rivales ¿Quién es? Es chica va a enviar Ah, no la pone Chica en Bioga Sí, pero lo había puesto antes Ah, no A Pidgey Quería cambiar a Pikachu No Bueno, pues ahora Ahora entras directamente en el menú Pokémon No, porque pierde un turno No quiero perder el turno No, ya cuando acaba el combate Que cambies al Claro Va a ser peligroso eso, eh Luego a la hora de guardar Pero vale A ver Menú Baja uno Pokémon Baja Tres No, bueno, sí Baja uno Cambio Y ahora estás Por cambiar Uno más abajo Es el Murky Ahí está Dale, ya está Uno abajo Y lo tienes a Ahora tienes a Charmeleon De cuarto Pokémon Vale Sí El entrenador que me salta ¿Dónde está? Eh, arriba O sea, atrás y arriba Sería Ir No, no Atrás Sería Y ahora No, no Atrás ¿Qué? ¿Es abajo? Uno más No, no Una más A ver Ve a la izquierda Para Dos a la derecha Dos a la izquierda Baja a la derecha A ver Tú ves a la derecha Cuando yo te diga Ya, para Ya Sube 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 Vale ¿Este me lo había saltado? Eh, no Está en una zona de arriba Pero que Si ya va Este es Cazabichos Pero Jolín Ahí está rentado Vamos el Charmander Pero ¿No me salta ninguno Entonces o sí? Eh Si es que si vas por abajo Yo no tengo el trabajo Eso Pero vamos Pero Que acabas de hacer un impacto reno Si Claro No hay problema Bueno ¿Qué quieres que le haga? Cambiar Cambiar ¿A qué nivel está? Al 10 Hostia ¿Y quién es? Un catarctin Creí Vamos a intentarlo Disparo de mora Está metiendo Te está haciendo Disparo de mora De momento Si Ahora ya más rápido Es que Por el más rápido Es del primer turno En principio Un placaje Creo que lo aguanto Por eso Si Porque no va No va a conectar Cuando te intentaba decir Cómo subir Es que estaba justamente En el stream Y me estaba rayando Si cabrón Me lo estabas diciendo Con retraso Si 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 Yo era como Que estoy diciendo A la izquierda Y se estaba viendo Para decir yo Porque Y me he dado cuenta De que estaba en el stream O sea Pero luego Cuando lo veas En la realidad Si que va a ser gracioso Porque vas a decir Claramente Ve a la izquierda Voy para la izquierda Y me dices No Esa es la derecha Y yo Vale Pues lo que tú digas Que le has metido El crítico ¿Cuánta vida tengo? Nacho De esta tierra Es para demoras ¿Eh? Ya me ha metido A blancas ¿Eh? ¿Cuánto me ha quitado? Eh Hostia Estoy en rojo Te ha hecho un crítico Y te ha dejado dos PS ¿Y él cuánto le queda? Eh Bastante No lo matas de dos No lo mato ¿no? Pues cambiamos Tres ataques Sí Dar a dar O sea Dos más Dos más No Más Dos más No te lo puedas Cambio 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 Por si te metes Al placaje ¿Estás en lucha? Estoy en lucha Yo cambiaría A otro Cojo A tortuga A lo mejor ¿Para qué? Para lebrear Entre ellos Claro Estás en Pikachu Estoy en Pikachu Sí De la lado Y esta Está en Pikachu Ah Pues entonces Solo hay que bajar Tres No cuatro Claro Si tienes cuatro Pokémon Seguís en Pikachu Ah Joder Uno Dos Tres Ya Ese es O sea Un millón Claro Bajas al segundo Bajas al tercero Y bajas al cuarto Tres veces Vale Es que antes Antes he bajado cuatro veces Según me habéis dicho No Se ha metido un placaje Por cierto Sé que hubiese muerto Le he matado de unas cuas ¿No? Sí No le quedaba nada Vale No le quedaba nada ¿Quién dice que va a salir? Estás en experiencia Creo que ya Estás en experiencia Sí ¿Nivel cuatro? Pikachu al cuatro Y al cinco Posiblemente también Ah no Es un Caterpie Tampoco te creas Y utiliza Wiggle Puedes meter otro Cambia a Pikachu Y luego otra vez A StarMillion Tiene tres Pokémon Aquí te subes al seis Y aquí Quedan todos Estás en Tommy Has cambiado Has cambiado Has cambiado a Murky Sí ¿Has cambiado a Murky? Sí Pero puedes meter otro cambio No creo que meta Placaje No Placaje no Creo que lo meta Puede meter Picotazo Venenoso Eso te he hecho Y habría muerto Pikachu ¡Cabrones! Es que Dos peces Lo has aguantado Sí Bueno Murky Te he envenenado Murky puede morir Me da igual Que le den Uf un PS Un PS Cambia cambia ¿Qué hace? Murky a la mierda Por cierto ¿no? Esto va para Clip Y se lo enviamos por Twitter Lo que queráis No me preocupa Ayer le puse un tweet Y no me contesto Ya lo vi Yo también le etiqueté en Twitter Y no me dijo ¿no? No pero porque estará liado O algo O estará por ahí Claro joven Pues entonces si está estudiando Dejadle en paz Sí estudiando Pero cada hora Tuiteando Que se concentre No que se concentre Que seguro que estará liado ¿Dónde estoy ahora? Pikachu y en lucha ¿Estoy en Pikachu ya? Y en lucha No no Acabo de atacar Se ha muerto Tronco Acaba de sonar Como se muere Hombre Estaba en 3 PS ¿Qué quieres? Pero porque Pero es que no No que Si te hemos dicho Estás en luchar Pikachu No me habéis dicho Estás en Pikachu Y yo vale Pues entonces le saco Y ya le he sacado Y no le he sacado Y atacado directamente Vale ¿Dónde está Charmeleon? Comentad por el chat Que tiene la culpa ¿Dónde está Tommy? El último Tres para abajo Tres Tres No cuatro Vale Ahí ha salido Tommy Esto huele a un regamento ¿Eh? Aspas ¿No? Le revienta Si Sería guapo que hubiese hecho gruñido La verdad No No cambias ¿Para qué? ¿A quién voy a cambiar? Si el que me queda es el Spiro O ese de mierda Te ha trocado Te ha trocado que hacer Dices el que te queda Tú y yo No queda nadie Ya le he ganado Vamos al centro Pokémon Por favor Si Vale Abajo Otro más Ya le he ganado Izquierda Abajo Abajo Izquierda Izquierda Ya creo que Bajas ahora Justamente ahora No tanto Izquierda Osita No Esa es la tienda Baja 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 Joder Si es la tienda Ah vale La tienda está arriba A la derecha Entonces todavía queda Ya estás Uy Te ha pasado Uno derecha Y subes Ya Ahí está Pobre Pikachu Bueno ya Vuelve a estar vivo No nos preocupemos ¿Qué Pokémon es el que está A la izquierda De ese Es un Jigglypuff 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 Pero realmente El icono Es de un Clefairy O de un monstruito Vamos a hablar con él ¿Dónde está? ¿Aquí? ¿Una arriba? ¿Una arriba Y un izquierdo Sí Ahí Jigglypuff Puff 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 Y ya Y está dando vueltas Y suena la canción De Jigglypuff La de Ah está sonando la canción Sí ha sonado la canción De Titi 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 Qué miedo Bueno Arriba Derecha Arriba Arriba Derecha Ahora subes Y has pasado Uno a la izquierda Va bien Va bien Se está tocando con el cartel Lo tienes que rodear Y ya Está derecha Y ya Hay más entrenadores por arriba Ahora está Otra que tenía Un Jigglypuff al 12 Creo Sí Venga Vamos a por los de arriba Pero pone a Pikachu de primeras ¿No? Está a Pikachu de primeras Pube Song Ve a la izquierda Te está chocando contra una baña Sí A la izquierda Uno más Arriba Y derecha Derecha O derecha Ya salió un Hola Me gustan los pantalones Este joven Chano No el joven Chano es del oro Creo Entonces este quién es El Porque aquí no tienen nombre Ah es verdad Pobrecito Bueno pero es el joven Chano de aquí ¿No? Joven que debe luchar Tiene dos Pokémon Y serán Rattata y Ekans A lo mejor ¿Quién ha salido? Rattata Te hace placer que te iba a matar Pero que es Rattata ¿Me ha matado? Sí Sí Ahí estás en Pikachu No está saliendo nada bien hoy Baja ¿A quién quieres cambiar? A Tommy Vamos Ahí está con Tommy Tomierda ¿Cuántos Minis había en primera generación? ¿Cuántos? Minis Logos O sea Cuando estás en Pokémon Las mediaturas estas Ah Muy pocos No sé si eran 8 o así Sí por ahí ¿En serio? Qué deprimente Tío Tanto le ha costado hacer 400 fights más Subes a 17 Y A ver Pero ¿No has visto que Charmillion Parece un raidón? Sí, sí No es por esfuerzo Si es por tamaño del cartucho Seguramente no le No entrase más En el cartucho de Game Boy Estás cambiando Estás cambiando ¿Eh? En Tommy Sí Ekans Al 11 Pero yo creo que Charmillion Ahí parece un dragon Ahí A ver Sí que el diseño de Charmillion Podría haber sido un poco mejor Pero tampoco te creas Que Sí, sí Está guay A mí me mola De hecho yo veo ahora Todos los diseños de primera generación Y me gustan Sí, está muy guapo Y me traen Me traen grandes recuerdos Pero no me disgustan O sea No me parece que estén mal hechos La mayoría Hay alguno que sí Charmillion podría ser mejor Charmillion Y ahora derecha 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 no Quiero curar a Pikachu Ah, bueno Pues uno más a la izquierda Bueno Uno más a la derecha Sí Uno a la derecha No Bueno Baja Ya está Izquierda Baja Baja Uno Izquierda Izquierda Y ya Al centro Porque Y ya creo que Directamente te vas a chocar Contra la pared Ah, no No, era La sopa Tiene que bajar más A la izquierda Bajo Baja Baja Izquierda Te estás chocando Contra la esquina Del centro Pokémon Pero la esquina de arriba Esquina de arriba A la derecha Tres Uno más Y ya estás En el borde Cartel Tienes que pillar las dimensiones Sí Ayer las cogí Eh Las cogí muy bien Sí Sí Muy bueno Hoy estamos más o menos Por epic H Tío Ya, ya, ya Tienes tres espectadores Uno es feijón Luego otro creo que es Chanclas Sí Aunque no me salga el chat Porque no sé Ahora hay dos Pues ya todavía no Me voy a ir Y luego Estoy en canales que sigo Y encima tengo Vales el capo Con 4400 ¿Sabes? Marito Vales el capo Uno arriba Tres la derecha Ah, que está jugando Al captain Baja uno Baja Y derecha Ahora A A Sí Para combatir contra uno Es que si no Le tenía que rodear Y Ah, vale Nos ha prestado Dar indicaciones De cómo rodear a un niño Ah, vale, vale Cuatro Pokémon Cuatro ¿Quién tiene el primero? Widdel Al nueve Al nueve Cambiamos, ¿no? Sí, sí, sí Tú cambia Pikachu Cambia No, 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 no No Baja O sea, perdón Al derecho Sí, sí, sí Estás en Pikachu Y uno más ahí Sí Uf, qué susto No ha envenenado, ¿no? No, no, no Está bien Te ha quitado dos pesos Vamos Ay, ha hecho arañazo Creo que mata No Bueno, ya le terminó La arañazo ¿Y a qué nieve Le aprende con movimientos? ¿Quién? El Charmeleon No te sabía decir, ¿eh? Yo recuerdo Estar mucho tiempo Con Askuas Sí, sí Lo digo porque Guau El Charmeleon 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 Sí, sí Eh, Kakuna Cambia Primera generación Sí, sí, Kakuna Cambio No estás en Tommy Tienes que subir tres O bajar uno O bajar uno Es lo mismo Daré a la Bajas uno Y ya Kakuna Yo creo que lo haces A ver, aprendes Askuas al nueve Marisilso al quince Furia Furia al veinticuatro Furia Ha usado fortaleza Si furia es una Si solo tiene fortaleza Y al treinta y tres Cuchillada Pues el treinta y tres Pero El cuchillada Será el que rente Luego ya Sí, pero cuchillada Es normal Da igual Pero Es que estaré con arañazo Y ajuas hasta entonces Y cuando aprende Ventisca Ventisca Que no, tío Que yo he jugado G1 OU Y todos los Pokémon Aprenden Ventisca Pero todos La mayoría sí Pero Charizard no En plan Raidon Raidon Snorlax Esto sí que aprende Ventisca Nidoking Es impresionante Cuando yo empiezo a jugar Y de repente veo Que Pokémon Que tú dices ¿Cómo va a aprender Ventisca? Pues la aprende Te vas a sacar Taterpie Que da ya el Pikachu Que da ya el Pikachu De los cambios Vale Y luego Charizard Aprende las problemas Hasta el cuarenta y seis Espera Me ha atacado Sí, la café ¿Cuánto me ha quitado? Crítico Me ha quitado ocho con crítico ¿Otro crítico? Sí ¿Ocho de cuánto? De 20 O sea que puedo seguir Aguantas un crítico más O dos golpes normales más ¿Y él cuánto? ¿Cómo va? Pues no le está quitando casi nada ¿En serio? Se da por Pero es que ahora es más rápido Hasta que lo paralice Bueno, ya ni paralizado Te sigue haciendo disparos de mora Hombre, casi que te viene bien, ¿eh? Incluso No, porque si mete otro ya Como si nada Esperamos que sí Que viene bien Claro, si ya eres más lento Da igual Que te siga haciendo Uy, se ha hecho el placaje, ¿eh? Sí, sí Aguantas un placaje más Si no es crítico Sí Y tú lo matas Y el siguiente le matas ¿Seguro? Sí O sea que Pikachu Si hace esto Vale Última falla es el placaje Perfecto Espera, espera ¿Cómo? ¡Vamos! ¿El placaje puede fallar? Tiene 95% de un extra gen yo creo Joder Sin nivel 7 Pikachu A ver, lo voy Y te saca Uno más Ah Metapod Perfecto Sigo con Pikachu Te lo haces tú solo Sí, potencia de 35 Y precisión de 95 Una meta por suerte Mi fortaleza lo tienes Esto ya Pikachu con la tontería Está Con este sube al 8 Creo Sí, sí Ya lo tienes Casi a la mitad Que el Charmillo Bien, sí Sobre todo Que pueda ser competitivo Es decir Que pueda llegar al Al monte moon Y matar a los 2bats Bueno Más que nada Para Mystic Que si no No sé cómo lo vas a ganar Claro Por eso Pero en el momento En el que pueda matar a los 2bats Pues empezará a subir de nivel Desde el solo Yo estoy aquí con la ultidex Te miro ataques de Pikachu Rayo al 25 O al 24 ¿En serio? ¿Ahora qué tiene? Bueno, tiene ataque rápido Al Poco No sé si será al 10 o así 8, 9, 10 A ver Sale con impacto Gruñido Aprende a Onda Tron al 9 O sea, en un nivel Y ataque rápido Ataque rápido al 16 Pues rapidez al 19 O así, ¿eh? O es portazo Es portazo Es portazo Sube Sube Y Thunderbolt No me sale Ahora Todo a la derecha No me sale que aprenda Thunderbolt Sí, sí Thunderbolt lo aprende Rapidez al 26 No aprende Y la habilidad al 33 Pero nada más Bueno, y trueno al 43 Pero vamos al 43 Yo creo que ya habrás pillado la piedra, ¿no? No, hombre Pero Rayo Rayo Ahí voy a mirar Rayo Rayo lo aprende Al 24 Al 25 No, no jodas Aquí a mí me sale que no aprende ¿En serio? Me oscuro A ver, voy a mirar por Rayo ¿Quién ha salido? Ratata Nivel 10, sí Cambia, cambia Cambia, cambia Estás a menos de la mitad de la vida Ahí Rayo aprende Crítico Crítico ¿Me ha metido un crítico? Bueno, no sé Sí A ver Rayo no aprende nada, ¿eh? Pues el tío puede meter algo Sí Tío, aquí se puede meter Bueno, cuando venza a Surge Creo que me la da Sí Lo estoy viendo ahora Pero no sé hasta qué punto Pero no sé hasta qué punto No sé No sé hasta qué punto No sé hasta qué punto Renta Gastarse un Un MT En un ataque Que debería aprender ¿En quién la vas a gastar? Oye, lo que sí puedes hacer ahora Es comprar el Magikarp Sí, ¿pa qué? A ver, un momento ¿Vas a sacar a Nidoran, eh? ¿Vas a sacar a Nidoran? Sí Va, vamos a lo loco con el este Estoy ya Estoy ya harto De hacer el tuto Con la agrega de la gara No sé si Que me meta lo que le da la gana a la que te está hablando ahora abajo baja dos proyectos y a la derecha baja un trabajo derecha subes y baja un entrenador ahí vale y aquí aquí el problema lo ponen sin ss ni nada en el que el pokémon que aquí es la versión oficial y yo la verdad caterpie no te has sacado a murky sí pero no te preocupes para demorar te has quitado la mitad de la vida en un placaje te has quitado un ps te mata un ps pero no suicides a murky por favor pobrecito me preocupa poco me dejaron un pc para que le pillaste crítico eh para recibir golpes encima te falla el placaje para tenerlo de está ahí de colchón de support de support totalmente cuando necesite que se lleve a alguien un golpe y se lo lleva a él para meter las pociones o lo que sea o que se habla de que ha fallado un placaje y te estás haciendo la mitad del caterpie a base de placajes de un 10% pero sí 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 a ver el caterpie este le pillé por si le evolucionábamos y aprendíamos confusión pero vamos que es que renta más pillarse a charmeleon y a lo loco eh estás en murky yo creo que incluso con tortugas te lo haces a mitad de la vida a picotazos yo creo que tengo puesto el chat en modo oculto hola yelox habrá salido por ahí detrás el comento sí 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 pero yo no puedo ver el directo ah que después acabamos diciendo que estás eh spameando toby está luchando ahora dice ey ha salido kakuna eh sí no metapod avisadme de que sale metapod porque cuando sale un metapod renta que este pikachu pues cambialos y total no va a pasar nada no 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 la apariencia ahora se la lleva a charmeleon así que paso de perder el tiempo vale ya está si vas atrás puedes coger otro entrenador pero ya has perdido el tiempo eh no quiero llegar al centro pokemon este que había por aquí el del magic card os baja os baja tienes que bajar baja uno más otro más y a toda la derecha sí y ahí tienes otro entrenador ah entrenador esta es la del jigglypuff no oye porque me has tocado esa es así la super pija sí sí pero es como porque me has tocado si tú estabas y esta vas a tomar por culo además sí 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 y además te ha llamado ella enviado a a te dice he visto lo que es raro de pokemon desde folla hasta otro youtuber luego estás tú haciendo lo que es raro claro claro es que esto es lo que mola es decir a mí lo del lo que nunca lo he visto porque es como joder el juego de pokemon está de una manera pues para qué tal pero esto sí que es difícil eh ponerse a jugar con o sea sin ver que esto sí que es chupo ahí está el Pikachu lucha eh dale a la derecha ahí un dos tres nivel dios charmeleon es lo que te dice vale te dice que nivel dios estoy nivel dios ya bueno tampoco creas pulsa la anulación hostia al rañazo más anulado al rañazo sí vale puro hostia estás en objetos vamos a hacer una poción a punto de tirar una poción eh sí arriba pues estaba ya seleccionando el pokemon eh sí sí para tirar no puede tirar otra anulación está anulado al rañazo no me puede anular más ataques sí lo ha fallado los va a fallar todos sí el problema sería que me tire canto y me duerma pero se ha muerto ya no sí sí ya Pikachu wow sube al 9 perfecto encima aprende a natueno bien 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 ya le he ganado pija de mierda vete por ahí qué dice ahora eso es todo eso es todo amigos y te da 210 yenes 210 porque sí porque dólares la rica esta de mierda todo a la derecha todo a la derecha 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 abajo bajas todo baja tú baja tú baja sin miedo a la derecha y ahora te mete en hierba una izquierda y abajo sube ah que hablemos con este dale a dar vale sí dale a dar uff mejor que descanse gemido que no porque vamos a ver porque estamos hablando con un hombre aleatorio que no vamos al centro Pokémon por favor está arriba chavales sube dos sube dos es que me está guiando para abajo y no es abajo y ahora sube uno derecha sube dos derecha sube y ya una a la izquierda y esta era cartel ya vale joder lo que no llego a entender es en qué momento me había guiado hacia abajo me estaba diciendo para abajo era para hablar era para hablar con quién si no decía nada ese capullo que sí que era un hombre que gemía que gemía y ya está solo le queríais escuchar gemir pobre hombre ahí está el hombre del Magikarp no quiero al Magikarp me va a gastar un montonazo de dinero para nada que son 500 que es demasiado de dinero para un Pokémon que no sirve para nada no en serio lo vas a pillar que no que esto se hace con Pikachu y Charmande y ya está no no pobre Magikarp que lo están vendiendo si no lo compras tú y lo va a comprar pues ahí se queda oye por eso hay una de la izquierda y arriba espera voy a buscar se puede conseguir en primera hostia chaval no existe esta es la cueva me acabo de meter a la cueva esto es peligroso introducido en segunda mierda esto es peligroso esto es peligroso tú sí tú de adelante ya va a salir un Pokémon si un Suba pero gracias dos un peón bueno de una gracias no cambien no cambien yo creo que de dos sin facture ganas pilla yo creo que de uno crítico chupavidas 2ps arriba otra vez chupavidas tienes ya un hombre otra otro Suba está el 11 este es más rápido este es más rápido Tío, yo que es el Astrid de un Subat, pero Crobat tiene un huevo. A ver, que yo me sé los stats de Crobat y... Y me quita sus ciento... ¿cuánto será? ¿130? Sí. Ya está, ya muere. Bueno. Vale. Que pueden salir en el... esta es el agua celeste, ¿no? Eh, esta es el... Sí, el agua celeste, ¿no? Es el monte con un chavales. Ah, vale, pues... A ver, esto yo lo juego muy poco. Creo que ahora es a la derecha. No, 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 no. A la izquierda hay algo, ¿vale? Creo que es un caramelo raro o algo que me apetece coger. Vale, pues baja. Y también habrá un entrenador. Es un montañero. Sí. En la cueva hay unos hombres muy sospechosos. No, los de todos son iguales. Aquí hay unos hombres muy sospechosos, ¿eh? Ah, entonces no es un montañero. Es un cazabicho. Vale. Entonces no tiene a Gyodug. Es importante que me aviséis cuando sale un Gyodug. Porque con Pikachu no hacemos nada. Y tampoco haces mucho con el... Pero es muy bien, ¿eh? Buah. Te digo, aquí hay un 79% de Gyodug. 15% de Gyodug. 5% de Paras. Y uno de Crefairy. Sí, los Crefairy salen a veces. ¿Vas a gastrar el Gyodug o no? No, 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 no. ¿Para qué? En el sótano hay menos Gyodug. Crítico, ¿eh? Bueno, son los mismos Pokémon. Si bajas... Si bajas una planta... Según vas bajando plantas... Los Gyodug van bajando de la prisión. Y suben los Gyodug y los Paras. Pero por ahí no estaba el Caramel Rolto, claro, ¿eh? El Caramel Rolto creo que estaba por la derecha. Aquí a la izquierda de arriba hay algo. Porque yo me acuerdo que de pequeño siempre iba para acá. Y luego ya... Iba para la derecha. ¿Quién quiere sacar? Eh... No me he fijado. Estás en Pikachu. Lo que el streaming... Estás cambiando Pikachu. Sí. Te dice J-Logs que renta el Magikarp. Sí. Kakuna. Kakuna, pues me he quedado con Pikachu a tu pez. Que, chavales, el Magikarp no... No sirve para nada. O sea... Que se trata de hacer el juego lo más rápido posible. Aunque esté a ciegas. No se trata de estar... Horas y horas y horas y horas leveleando. ¿Vale? Si yo no hago un Loke... Si yo no hago un... Un Nuzloke de mierda... Es porque... El Nuzloke de mierda lo puedes hacer tranquilamente... Si leveleas a unos cuantos Pokémon... Y te lo haces como si nada. Es fácil. Lo chungo es intentar pasarse el juego rápido... Y sin ver. Vale. Tienes un objeto... Creo que ahí abajo. Un M.M.T. ¡Ah! Joder, la puta M.T. Eso sí. Eso es lo que quiero coger entonces. Espera, pues... Tienes un... Hay un antídoto, si no me equivoco. No, no. Arriba, arriba, arriba. Arriba del todo. Tienes un antídoto. No sé qué es, eh. Ah, ya, ya. Una M.T. y una antídoto en esa zona. Hay una M.T. Yo creo que... La M.T. es lo que quiero. Porque a... Es que... No estoy seguro... Pero podría ser la M.T. de excavar incluso. O una M.T. Es una M.T. Relativamente importante. A ver. Aquí está el nombre de la Wikidex para comprobar. Pero creo que no... No, no. O piedra lunar. Puede ser una piedra lunar. O la piedra lunar, coño. La piedra lunar. Puede ser también. Vale, espera. Eh... Baja uno. Y a la derecha. A. Encontró M12. ¿Cuál es M12? ¿Cuál es? ¿Cómo que M12? La M.T. 12. Ah. Danza lluvia. Sí. Recurrente. Lo he encontrado. A ver. Eh... Baja... No, no. Uno más. B. Dale a B. Estás en Pokémon. M12 es... Pistola agua. Pistola agua. Sí. Sí, sí. Pistola agua. Una polla. Venga, dale a salir y arriba. Que tienes otro objeto. Todo arriba. Sí, sí. Porque pone que está aquí en el monte Moon. Sí. Pistola agua. Tengo pistola agua. Es la M.T. de pistola agua. Ah. Hay un objeto. Antidote. Es a poción. Vale. Ahora a la derecha, pero también es raro. Está atrasada. Baja. Baja, baja. Uno a la izquierda. Baja. Uno. Baja. Derecha. Toda derecha. Ahora subes. Sube. Derecha. Ahí está. Este es el necio. Sí. Está esperando a sus amigos. ¿Sí? ¿Ha dicho eso? Y es una chica. Entonces no es el necio. No, no, no. ¿Qué dice? Eh... Quiero esperar a mis amigos. Y empieza a decir mierdas y es una chica. Pero parece un chico, tío. Este juego es muy grande. ¿Pero quién es? Una chica. ¿Cómo se llama? Ah, se llama chica. Que no tiene nombre. Es una chica. Pero que es la de Creferia al 14. ¿Y qué tiene? Sí. Creferia al 14. ¿La de Creferia al 14 a lo loco? Sí. Vale, pues cambia. La chica es... Cambia, eh. ¿Estoy en cambio ya? Sí. Está encima de Pikachu. Ahora Tommy. Ahí está. Gruñido. Estoy esperando a mis amigos, dice. Pues te has perdido un poco, chiquilla. Está ahí perdida en la cueva. Esperando a los amigos. Ausa, desestructor, y ya. Te lo cargas de la ñazó. Pues el Tommy sube seguramente. Pikachu al 11. Sí. Y Tommy... No sube. No, no hay que preocuparse. Vale. Ahora, sí, a la derecha. Subir. 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 Eh... Derecha... Hay unas escaleras, no sé si hay que conocerlas... Sí, pero primero hay que ir a por el Caramelo Raro, Baja... Eh, pero ya más esas escaleras... Baja y derecha... O sea... Vale, ahora baja todo... Baja todo hasta que llegue a un entrenador... O bueno, me empaque... Un Geodule... Un Geodule... Ten cuidado... Que huye... Sí, sí... Ahí... Eh, más rápido... Baja y entrenador... Cazabichos... Con tres Pokémon... Vale... Caterpie... Ah... ¿Cuánta vida tiene Pikachu? Eh... 11... 11, 29... Poquito... Como mucho... Yo cambia... Sí... Jijiji... Buah... Estoy... En arañazo... Ahora Nascuas... Bien... Perfecto... Vale, vale... Metapod... 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 Sacamos a Pikachu mejor... No, no... Baja uno... Sí... Ahí... Hostia... Como ha sonado... Uff... Uff... Como que uff... Nada... Que vaya hostia... Ah, vale... Pero si el Metapod no me ataca... Crítico... Crítico... Jijiji... ¿Aquí? ¿Qué probabilidades de Crítico? De buscarlo... Hay más... Hay más... Es más alta la probabilidad de Crítico... Sí, sí... A ver... Te has metido también bastantes hostias... Pero... Has metido unos 4 o 5... Por capítulo... Es más alta que... El 6%... Del 7 o 5... Es más... Caterpie... Eh... Cambiamos a Tommy... Pues... Baja... 3... Dale la A... Y ahí... A ver... Un momento... Un... 40%... ¿Qué? ¿Un 40%? Que no, que no, que no, que no... Que me he lanzado... Que me he lanzado... No... Debe ser un 12 a lo mejor... O un 15... Seguramente sea 12... Estás enrañazo... Hay algo... Según el índice de golpe crítico... O 16... A lo mejor 18... O algo de eso... Qué penazo... ¿Me estás buscando a tú? Yo sí... Pero... Es que aquí... Aquí depende... Aquí me sale un índice de 0 a 4... Y... Bueno... Venga... Chavales... ¿Dónde estoy? Eh... Espera... Baja uno... Todo derecha... Tienes un índice ahí... Que es el caramelo raro... Si no equivoco... Caramelo raro... Vale... ¿Y el super neci dónde está? Que hay que subir creo... Pero... Que... ¿Es importante una poción o no? Una poción o... Va... Entonces pasa de ahí... Es que la tienes un poco a la derecha... No... Subiendo... Es que hay 3 pociones... Si no equivoco... ¿Que ha salido? Un youtube eh... Ah vale... Y estás en Picasso... Eh... Mirad a ver si Clefairy... Por las risas... Aprende ese pistola de agua... Eh... ¿Qué? Tienes unos detalles... Espera... Me mirándolo tú... Vale... Voy 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 voy... O alguno de mis pokés... Aprende a pistola de agua... Seguro... Primera generación... Otro youtube eh... Clefairy... Vale... Primera gen... Uy... Uy... Que es youtube... Si... Si la prende... Oh... Clefairy aprende pistola de agua... Si... Bueno pues si aparece un Clefairy... Le cazamos... Eh... Hay un 1% eh... Ya por eso... Es raro... Sube... Eh... Espera... Baja... Algunos... Es que ellos miten... Baja uno más... Y ahí derecha... Ah... Encontró... Cuerda huida... Vale... Sube... Y que más... ¿Sigo subiendo? Eh... Si... Porque tienes las últimas... La piedra luna... Se me equivoco estaba al final... Esto es un Subat... ¿Verdad? Es un Subat... Si... Hombre... Quien... Quien no... No reconoce el... El... El grito... Lo ha quedado en PS... Y se paraliza... Uy... He hecho mal... Un Subat... Un Subat... Entonces ya... No le queda un PS... Le queda un poco más... Si... Si... Esperamos... Que lo ha... Lo ha reventado... Un poquito... Eh... A la derecha todo... Y a la izquierda todo... Cabrón... Je... Je... Ahí tienes A... Dale A... ¿Esto qué es? ¿Otro entrenador? Si... ¿Ese es el necio? Eh... Dice que... Dice que todo es más... Es una chica que dice que todo es más grande de lo que ella creía... ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Je... Dice... Es más grande... Esto es más grande de lo que ella... Ah, vale... Se refiere a la cueva, chaval... Claro... No me digas... ¿A qué se va refiero? Eh... ¿Qué poke ha sacado? Es un Odis... Que es bastante nega, por cierto... Si... ¡Chavis! Super negro, el Odis... Cambia... No, no, pero... Es que es muy tétrico... Es que da miedo... Pfff... Usa sorbel... Crítico... Dios... Eh... Has metido arañazo, eh? ¿Has metido arañazo? Si... Pero has sido crítico... Ah... Pero no lo matas, eh? Espera, ¿Qué ha pasado? ¿Le he matado? No, no, has metido crítico, pero no lo matas... Ahora puedes meter otro arañazo que está a un 10... Vamos, un 20 instantes... Bueno... Bueno, luego... Nueva temporada de Fortnite está a tope, ¿no? Sí, sí, yo ya... Lo tengo al 10... El pase... Y yo por ahí también... En verdad, es la última skin al... Es que la primera skin al máximo... Es que la primera skin al máximo... Y la última es hasta la de ese... Un Bellsprout, eh? Un Bellsprout... Sigo con... Tommy... No, 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 no... No, no, no... No, no, no... Es de ella... Si amas, pues... Tío, la sensorecha es que era mucha pena... Que tiene la boca así súper grande... Sí, sí, encima acaba como arrogándose... Y encima... Parece como que estaba bailando la mierda muy rara... Bueno... Vamos a por la piedra lunar, ¿no? Venga... Pues... Si no me equivoco es... Ya... Bajas... Uno... Eh... Dale a la primero porque estás... ¿Cómo me sale de aquí? Uno abajo... Y... Y toda la veré... Eh... A la izquierda... Bajas... Bueno... Eh... Un... Zubat... O sea, yo quiero un Killfairy por los Loles... Killfairy con pistola de agua, chaval, eh... Sí, sí... ¿Qué me cuentas? Que lo he aguantado con... ¿Qué? Marco, ¿te has visto eso? Oye... Estoy luchando contra los Zubat, ¿verdad? Sí, sí, sí... Ah, vale... Digo... A ver si le voy a estar metiendo en Pastronos a Mouniguedu... Ha sido súper raro... Porque se ha quedado como... Que no había ningún pixel... Pero sí a vivo... Y lo había aguantado... ¿Ha subido Pikachu a nivel... Algo? Sí, sí... 12... Eh... Ahora... ¿Bajas a tope? Eh... Espera un momento... ¿Quieres luchar o no? Por mí, sí... Vale... Contra Guido... Huye... A ver... Contra Guido... No es mi mayor ilusión... Pero los entrenadores, sí... Que dan dinero y... Y experiencias... ¿Dinero para qué si no quieres magicar? Eh... Da... Ve unos cuantos a la izquierda... Unos cinco... Sube... A tope... Y dale a la... Son menos ocho... No nos va a dar tiempo a acabar en Montemune, eh... No, no... Pues sí... Era difícil... Es un joven... Con tres Pokémon... Pokémon... Rachacha... Al diez creo, ¿no? Bueno... Eh... Diez... Eh... ¿Pikachu está en condiciones? No... Nueve peses... ¿Estás con Borky, eh? Ay... Deberías ir a curar, eh... No te creas... Es una poción mejor, ¿no? Yo creo que tiramos pa'lante... Eh... Está ahí el cabellazo... Ay, Asquaz... Porque la cosa es que tiene veintiún pp de Asquaz... O sea, yo creo que es en última distancia una... 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 Y ya... Sí... De todas maneras, Pikachu se puede entrenar... En el... En el... En el... Puente Pepita y esas cosas... O sea, tampoco... Sí, porque además tienes a Geri que... Irá con Squirtle... Bueno, con Guardtorkle yo... ¿Quién dice que va a sacar? Tú sigue con Tommy... ¿Quién dice que va a sacar? Tú sí... Dale a ver, dale a ver... Creo que es la ratata, pero no estoy seguro... Sí... Si es otra ratata, dale a ver... Yo es que me estaba viendo el manga de Jojo... Bueno... Eh... Ahora... Zubat... Estás en cambio, eh... ¡Estoy en cambio! Zubat, pero contra Zubat... Renta más Pikachu... Ya... Bueno... Casi le matas de un Asquaz, eh... Claro, pero es que Pikachu le revienta... De un impastrueno a lo loco... Le he quitado por el estilo, yo creo... Sí, sí... No lo matas... Porque antes... Te habías encontrado a un Alonji y no le mataste a un impastrueno tampoco... Pero de la pesta... Y te da 150... Ahora... Eh... Izquierda... Y ahí tienes la... Sube... Sube, sube, sube... Eh... Tienes ahí... Al... Al tío este... De la... ¿Cómo se llama? No, va... El tío que está atopetado... El montañero... Sí... Y en esa sala tienes la... Piedra Luna, que no sé exactamente dónde... Tienes un Zubat al 8 que lo matas... Y tienes a Pikachu... De primeras... Sí... Acaba de salir un Zubat... Ocho... Ocho Zubats... Sí... No... Ahí... La Horda entera... Ojalá... Buah... Las Hordas para... Me acuerdo cómo... Eh... Sube... Uno... Y ve a la izquierda... A ver si está ahí la Piedra Luna, que no me acuerdo dónde está... Ahí está, sí... A... Y Piedra Luna... ¿Piedra Luna? Sí... ¡Vamuuuus! Ahora baja... Unos... Ahí... ¿Para qué quieres una Piedra Lunar? Si tienes... Derecha... Habla con este hombre... Hostia... Ahora quiere luchar... A primero lo ha dudado, eh... Ha tardado en contestar... Y cuando ha contestado... Es Montañero... Que te preguntaba... Si eres solo un niño... Y se ha quedado pesativo entre... Si violarte o seguir jugando... Bueno... Un G-Dude... Un G-Dude... Hostia... Pues... Contra los Roca muy mal, eh... Creo... Tienes que sacrificar, creo, eh... Hombre, joder... Sacó a Charmeleon... Uff... Es que Charmeleon... Tiene 26 PS, eh... Shhh... Sácalo... Pero... Un Crítico... Y está South... Si... Sacré-sique a Morty... Que para qué... Para qué tenemos a Morty... Y después se ha salido el Charmeleon... Si... Acage... 3 PS... Ah bueno... Nada... Nada... Mete... Tú metes... ¿Cómo que no, cabrón? Jajaja... Que se me muere el Charmeleon... Que tiene 23 PS, que no pasa nada. Ah, vale. Que sí. Te había entendido 3 PS. Ah. 23 PS. Tiene 23 de 57. Estoy tirando aspas, ¿no? Sí, sí, sí. Uff. Te lo he aguantado, ¿eh? Estás en un rango de depender de las hacks, ¿eh? ¿Qué está pasando? Pues está dando experiencia, uno masa. Y te saca un... Otro Judo. Seguimos con Charmillion, yo creo, ¿no? Sí, la cosa es que estás en un rango que depende de cómo te meta un crítico, lo has cagado. Eh... Sí, vamos a tirarme una poción. Sí, abajo... Baja, Nicolás 3 de primer objeto, ¿sí? El primero. Ahí, perfecto. 37. ¿Qué ha pasado a Pikachu? No, 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 no. ¿Qué ha pasado? Nada, pues te la has tomado y estás en objeto. Sube una. Ah. Yo te he dicho de coño. No, 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 no. Habías tirado a Pikachu. Sube una, ahí. Sube una, ya. Aspas. Es que en verdad tenemos todo el control, podemos trolear. Sí, 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 sí. Decirle, eh... Cambia a Pikachu. Sí, sí, ese es Pikachu. Cambias al Murky. Ya. Ahí me podéis trolear mazo y yo identificaré según sonidos, que igual puede ser una cosa u otra. Ah. Sí, pero si te lo decimos convencido te lo crees, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Te lo decimos los dos? Sí, sí, sí. Yo, por supuesto. Tipo... Sí, 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 cambia ahí. Venga. La verdad es que te brujes, eh. Onix, eh. ¿Onix? Sí, sí. Nivel 10, que no te rayes, que lo matas. Has metido a Yaster. ¡Mierda! Y encima el Crítico. La KG... Dos pesos, sí. Me baja a A4 y listo. ¿Qué tal? Sony 58. Yo se lo aviso. Vale, gracias. La KG... Dos pesos. Y listo. Onix, muerte, subirás al nivel 20 ya. ¿No he subido al 20? Buah. No. Pues... Te tiene que quedar nada, porque te ha dado casi 300, más todos los combates. Han sido unos 500 y 600. 331, le estoy viendo ahora. Sí. Venga, ¿dónde estoy? Eh... Sube uno y derecha. Habla de unas escaleras. Sube uno y derecha. Ah. Creo que son estas. Baja. Baja todo, todo, todo. Tú baja, tú baja. Es un pasillo. ¿Derecha? Y a la derecha. Y creo que ahí ya está. Ahí es la salida. ¡Ah! Ya me acuerdo de este pasillo. Ya estás. La E. En... La segunda zona. Ahora estoy en la planta de abajo. De la cueva. Ahí creo que tienes un objeto abajo, pero no sé cómo llegar ahí. Vale, estás contra un muro de una bajada. Sí. Tienes que subir. Sube, sube, sube. Derecha. Sí, estás en la zona buena, eh. Sí, 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 sí. ¿Baja? Una izquierda. Es que creo que hay otra zona donde hay un tío del Team Rocket y luego te dan un MT. O un objeto. Los niños no deberían molestar a los adultos. Es que creo que había otra zona en la que había un pavo del Team Rocket y luego había un objeto. Raticate. Pero no llegaba a... ¿Qué? ¿Tiene un Raticate, chaval? Ah, el 16. Y yo estoy... Ah, el 16, pero si no puede evolucionar hasta más tarde. Pues está el 16. Ve, 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 que tienes a Pikachu. Ve, 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 que tienes a Pikachu. Uff. Dale a Tommy, pero... Tommy se va a llevar más buena hostia, eh. Sí, como te haga hipercolmillo o algo así. No, pero te va a quitar, eh. ¿Ese acaba a Tommy? Sí, sí. Sí, sí. Estás a rango de dos. De dos. O un crítico. Sí. Y tú creo que él no lo matas, ¿eh? Has perdido. ¿Qué? Hipercolmillo. ¿Me han matado a Tommy? Sí. Sí, sí, porque es que encima tú lo has visto. Estás spameando a Tommy, ¿vale? Sube. Tienes a Murky ahí, ¿vale? ¿A Murky? Sí. Usa... Pero no usa pieza de Mora. ¡Que no! Que hay que usar a... Pika... ¡Acaba de morirse! Murky. Venga. No te va a hacer falta ni cuerda o guida. A ver, tengo un plan. Saca a Tortuga y tirale una poción a Pikachu. ¿Acaba de salir Tortuga? ¡Pero no! Vale, menos mal que te ha fallado un látigo. Vale, a ver. Tranquilo. Baja, objetos. Tirale una poción a Pikachu. Uff. Uy, menos mal que... No. Menos mal... Sube uno, sube uno. Menos mal que Tortuga estaba a topa de vida, porque se la has tirado a él. ¡Ah, le tiró una poción a Tortuga! Y te salí... Te ponía, no surtirá ningún efecto. Ahí va, se acaba de morir el Tortuga este. Sí. Pero nada, yo creo que con Pikachu te lo haces. Dale a la... Ya. Yo creo que se lo hace. Y que queda más... Ah, no, se ha detenido un Pokémon mejor. Hiper Colmillo ya. Adiós. Adiós, tigas. Bueno. ¿Qué? ¿Que ya no me quedan? Sí, no. ¿Me he ido a la mierda? Me he desmayado. Pondrá que me he desmayado, además. Has perdido el conocimiento. He perdido el conocimiento. Bueno. Bueno, pues nada, pues cortamos por aquí entonces. De hecho, estaremos en la puerta del centro Pokémon, el de al lado del Montemoon, ¿no? Vale, bueno, pues nada, vamos a guardar. Eh... ¿Qué estoy? ¿En Pokédex? Sí, que bajas cuatro. Estás en Pokédex. Pokémon, mochila... Pokémon, retos, gif... Guardar. Guardar. Dos horas y media. Qué visión. En teoría hemos hecho tres directos, tendrían que ser tres horas, ¿eh? Ya, bueno, pero los hemos empezado con retraso ayer y antes de ayer. Hoy no tanto. Eh... Bueno, más o menos no sabemos los pasos ya del Montemoon este. Y ya hemos llegado a la segunda fase, así que mañana nos lo pasamos. Y hemos pillado los objetos, hemos peleado con los entrenadores... Sí, mañana nos lo pasamos, ¿no? Hostia, tenemos que... ¿Quién cogemos? ¿Fossil Elix o Fossil Domo? Elix. Elix. Lore Elix, por favor. ¿Por qué? Elix. ¿Por qué Lore Elix? Pero Domo mola más. Es Kabuto. Pero Lore Elix es Lore Dex y... Por Pokémon me gusta más Kabuto, pero tío, es en meme. Es Lore Elix. Eh... Que lo digan por los comentarios. Que lo digan por los comentarios. Que lo digan por los comentarios. Los de YouTube o lo que sea. Que digan... Cógete al Elix o cógete al... Metropoya de estos. O cógete al Domo. Que nos lo digan en los comentarios. Como lo subiré ahora... Lo resubiré ahora a YouTube. Pues que lo pongan por los comentarios de YouTube. Y... Ponedlo por los comentarios de YouTube. ¿Vale, chavales? Decir Kabuto Womanite porque algunos ni se enteran de cuál es cuál, ¿sabes? Pues eso. Y... Y vamos a cortar por aquí. ¿Ya he guardado? Lord. Sí, sí, sí. Así que... Lord. Voy a quitar con él. Yo voy a comentar a Elix. Venga. Yo también. Buenas noches. Sí, Melix. Venga. Hasta luego. Chao. Bye bye.